En la Juárez Norte, en la calle Los Mareches, en Ecatepec Centro, tenemos el proyecto de la... Acércate un poquito más, por favor. ...de la organización de filarmónicos de Ecatepec, perdón, que estamos tomando la iniciativa, el maestro Pastor Bautista y un servidor, ¿sí? Por eso estamos buscando puertas y abrir este... ¿En qué consiste esto? En conseguir trabajo para los músicos de Ecatepec Centro, ¿no? Y para todos los músicos que se nos quieran agremiar también, ese sería una. Otra es de que... ...el día 30 de septiembre en Ecatepec Centro, es una obra de un servidor que se va a cantar con la Sinfónica de la Presidencia. Esos son los dos pedidos que tenemos. Pues muchas felicidades, enhorabuena y... Sí, gracias. No, 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 al contrario, fíjate que de veras es un honor tenerlos aquí, que nos hayan acompañado el día de hoy y bueno, pues además estar disfrutando de nuestra música, de lo nuestro, de lo que nos hace que se nos ponga la piel chinita y sobre todo en ciertas fechas, ¿no? Como lo es el día de hoy, un 15 de septiembre. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, ¿con qué nos pueden complacer? Díganos por ahí, Maestro Pastor, este... Este me habían dicho que al último... Ah, ya nada más quedaba el... Sí, algún México listo y querido. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!